Primero, me parece muy bien la solidaridad que han expresado aquí algunos compañeros a nuestra máxima casa de estudios. Somos pumas de convicción, de corazón. Un saludo a toda la comunidad universitaria. Mire, secretario. Mire, secretario. También a los leones negros un saludo afectuoso. Afectuoso, a los leones negros de la Universidad de Guadalajara. Y al rector y a toda la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara. Secretario, una sola pregunta. ¿Qué cree usted que el gobierno pudo haber hecho mejor para evitar las muertes de inocentes durante esta pandemia? Concluye el diputado Jorge Álvarez Maínez. Tiene cinco minutos para dar respuesta el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer. Adelante. Señor diputado, sí, en efecto, nunca en el camino se queda uno realmente satisfecho. Siempre hay que tener hacia adelante acciones. Y considero que este gobierno, y en particular en salud, y en particular yo hubiera querido profundizar en algunos aspectos de la salud de los mexicanos. Y esto está con y sin pandemia una obligación que no se ha podido cumplir en su extensión, pero que sí asoma. Y voy a aprovechar lo que oí, lo que escuché de la compañera del PRI, que está aquí enfrente mía, donde es importante y es un planteamiento que no se ha logrado y que hasta ahora tenemos de una, un cambio totalmente importante de lo que es el sistema de salud. Si uno, si uno ve las opiniones de varias partes del mundo y en algún momento lo hice, el primer elemento que señala que la salud de la población de México no es la adecuada, que es insuficiente, y una serie de adjetivos, desde luego todos muy bien fundamentados, es de que el sistema de salud está fragmentado. Y sí, hablar ya en la operación, si este hospital es del seguro, puedo entrar, este es del Issste, o este es de la Secretaría, o este es estatal, o este es... Esto definitivamente sí nos caracteriza y es uno de los puntos que se plantearon y que no se han podido, más que recientemente, y no estoy explicándolo en base a la pandemia, no, al contrario, la pandemia nos permitió consolidar esta idea de una integración y durante la pandemia ha sido un ejemplo, y esto lo pueden constatar con los usuarios, de que llegaban a un hospital sin saber, con la ambulancia, con el paciente que requería una intubación o al menos una atención de urgencias, y luego se veía, en términos generales, de que venía, si era no, sin cobertura social, o lo era, pero se tenía que ir a otro lado. Y esto no, es algo que también se ha reflejado en los caminos que tenemos para prevenir las muertes por infarto al miocardio, el tratamiento que se está haciendo y que está también atrasado y que se tiene que revertir en una serie de acciones para la salud mental. Esto, desde luego, son las acciones que dice uno, se pudo haber hecho, y no estoy diciendo, lo estoy diciendo en términos generales, no estoy personalizando, pero si quieren, yo lo personalizo, no he podido hacer, no me gusta hablar en presente, en persona, en primera persona, porque tampoco esto es el eje de un trabajo tan importante, tan necesario para la salud de los mexicanos. Entonces, estos avances sí son los que se pudieron haber hecho, y sin poner a la pandemia como pretexto, se atrasaron, pero este es uno de los caminos que debemos tener, y no señalar que esto nada más tiene una validez con el gobierno. También, fortalecer la relación con las acciones de la medicina privada, que en su momento se podría platicar, la medicina privada y la medicina pública están muy unidos. Sus funcionarios, sus médicos, sus cirujanos, están siempre, todos los días, interactuando en ambos. Pero bueno, este es otro caso. Y termino poniendo estas problemáticas de lo que es la salud, porque también se necesita que la población mexicana aprenda más, lo aprendió con la pandemia, de lo que es mucho de cuidar la salud, pero la prevención, desde luego, que requiere tener desde el nacimiento, así como se aprende que tenemos derechos, que tenemos acciones de obligación, de participación, de democracia, hay que aprender la importancia de la salud, y eso es un camino que hacia adelante lo tenemos ya en interacción con el regreso de algunas acciones que se han hecho durante mucho tiempo, pero que se han quedado ahora perdidas y que tenemos que retomar también acciones de hace unos años que tienen que fortalecerse. Esto, desde luego, es un camino que tenemos en observancia por la OPS, la OMS, y desde luego con la población mexicana, que es el primer semáforo que debe prenderse cuando hay alguno de estos problemas, y este es el proceso de lo que quedó pendiente o que debería de haber sido impulsado con más fuerza. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Tiene la palabra hasta por tres minutos para réplica el diputado Jorge Álvarez Maínez. Yo traigo otro recuento, secretario. 22 de enero del 2020, dice Hugo López-Gatell, el coronavirus se trata de una enfermedad emergente, no hay indicios que sugieran un comportamiento grave. 28 de febrero del 2020, no cumple con las características para considerarla una emergencia. En marzo, autoriza la celebración de un festival masivo, el Vive Latino. 27 de abril del 2020, sobre el uso del cubrebocas, tiene una pobre utilidad o una nula utilidad. 29 de abril del 2020, usar cubrebocas para prevenir COVID-19, no sustituye la medida más importante que es quedarse en casa. 25 de mayo del 2020, en el tránsito a la nueva normalidad, el cubrebocas será una medida auxiliar. 27 de octubre del 2020, no digo que no sirva, lo que digo es sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve. El modelo Sentinela, 8 de abril del 2020, nosotros estimamos que habrá 26 mil casos en la pandemia. 3 de mayo del 2020, ya con 20 mil casos, aclaró que el modelo Sentinela no es el elemento principal en este momento para el objetivo de la fase 3. Luego, municipios de la Esperanza, otra invención, otra ocurrencia. 16 de mayo del 2020, reapertura de actividades sociales, escolares y económicas, nueva normalidad en 324 municipios de la Esperanza. Para el 20 de junio del 2020, ya 60 municipios de la Esperanza estaban en números verdaderamente graves. La mortalidad del COVID, cuando México alcanzó el 25 de marzo del 2020, 200 mil muertos oficiales por COVID. Dijo que los medios de comunicación estaban obsesionados, luego de que dio un pronóstico el mismo, primero de 8 mil y después de 26 mil muertes por COVID. Dijo el 4 de mayo del 2020, sobre la estimación de mortalidad, tenemos 2 mil 271 personas que han perdido la vida por COVID. Podemos tener otras menos de 2 mil o 3 mil y con ello tendríamos casi 6 mil o 5 mil 271. Si lo ponemos nada más así, de acuerdo al gobierno federal, en México suman 270 mil defunciones oficiales. Se estima que el exceso de mortalidad es más del doble. Picos de la pandemia. El 12 de abril, declaró que en abril y en mayo el país tendría la temporada más difícil de la pandemia. 20 de abril del 2020, vamos bien, estamos logrando disminuir los contagios. Esto es lo que llamamos aplanar la curva. La cancelación de pruebas masivas. La negación de las vacunas a los menores de edad. Señor secretario, respetamos su trayectoria profesional, su integridad, la manera en que se ha conducido en este pleno, pero no que solape a un delincuente, a un asesino. Desde aquí le decimos a López Gatell, vamos a ir por ti, a que rindas cuentas, asesino por haberle fallado a un país. Porque miles de personas perdieron la vida siendo inocentes. López Gatell es un asesino. Y esto no lo van a poder callar ni con gritos, ni con parcartas, ni con consignas.